Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Conviértanse. Yo tengo la conciencia muy tranquila de que jamás he incitado a la violencia. Todos esos campos pagados y esas calumnias y esas voces de radio gritando contra el obispo revolucionario son calumnias porque mi voz no se ha manchado nunca de un grito de resentimiento ni de rencor. Vito fuerte contra la injusticia, pero para decirle a los injustos, conviértanse. Grito en nombre del dolor, pero para decirle a los criminales, conviértanse, no sean malos. Este es un extracto de la humilidad que San Oscar Romero dijo el 1 de diciembre de 1977. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Qué acciones específicas puedes tomar para promover la conversión y el cambio en aquellos que perpetúan la injusticia y la violencia? ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de San Oscar Romero en tu vida diaria, especialmente en situaciones donde te enfrentas a la injusticia y a la violencia? ¿Cómo puedes promover un mensaje de conversión y reconciliación en tu entorno? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.